Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo, que ya llevas desatado Como se debe ser el beso, como desato un abrazo Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible, dividir en dos los pasos Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amar el cierto, te lanzarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarán mis recuerdos, como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya será, besos usados Besos usados ¿Cómo se debe ser el beso? ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes Nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te dejé marcado Si me condenas a perderte Yo te condeno a tu pasado Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso Vivirás siempre en tus labios Volverás a amar el cierto, te lanzarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarán mis recuerdos, como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Serán Besos usados ¡Llega, beba! No lo quiere nadie, no lo quiero yo Me dejaste Cometiste tremendo herrón No lo quiere nadie, no lo quiero yo Y ahora el que no te quiere soy yo No lo quiere nadie, no lo quiero yo Tú que te creíste la brava No lo quiere nadie, no lo quiero yo Y tan bonita y señorita No lo quiere nadie, no lo quiero yo Oye, a mí eso no me engañó No lo quiere nadie, no lo quiero yo Fíjate que ahora no como cuento, no No lo quiere nadie, no lo quiero yo ¡Traicionera! Oye, mamá Yo no quiero más tus besos Tu beso no vale nada No quiero más tus besos Ni tu caricia valen más Yo no quiero más tus besos Óyeme No quiero más tus besos Consumo a mí ¡Gózalo! No quiero más tus besos No quiero más tus besos No quiero más tus besos Un zapato viejo no me lo vuelvo a poner No lo quiere nadie, no lo quiero yo Sigue caminando, no te estoy esperando No lo quiere nadie, no lo quiero yo Y quédate sentada donde estás No lo quiere nadie, no lo quiero yo Pero por ahí no vuelvo a pasar No lo quiere nadie, no lo quiero yo Te equivocaste mujer No lo quiere nadie, no lo quiero yo Y ahora eres periódico de ayer No lo quiere nadie, no lo quiero yo ¡Ah! ¡Paquetera! No lo quiere nadie, no lo quiere nadie, no lo quiero yo No lo quiere nadie, no lo quiere nadie, no lo quiere nadie, no lo quiero yo